y así es pues hola amigos sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de videogame retro así de retro y después de horas y horas y horas de tratar de grabar un vídeo pues le salimos con esto estamos esta vez digo estamos porque colbe samage que se va a encantar encargar perdón de los controles mientras yo voy a estar haciendo el audio y bueno ustedes ya se dieron cuenta de qué va el vídeo sí pues esto es un smash smash flash y te dirán wadafuck bueno hay unos que ya lo han visto pero ya lo han jugado otra vez se lo encontraron por el mar parqueado yo me lo encontré y hoy estaba buscando buscando un juego bueno uno no varios juegos que sean para pc y que sean ligeros y si querí queriendo me encontré con esto un saludo a gol de sama saludo a gol de sama hola 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 y siempre es más flash bueno ya dale ahí arriba está la página www.magleotgaming.com ahí lo pueden descargar para que no me pregunten después de dónde iba el vídeo y dónde va el juego ya en fin me va a caer el hacha por hacer estos chistes así me va a caer el hacha por hacer estos chistes así una vez más bueno el juego para que lo encontré súper entretenido lo probé me pareció muy chévere vamos a jugar con Link y Goku y y y ve esta no, no voy a decir no voy a decir no voy a decir aprovecho el momento del loading para enviar unos saludos saludos para todos mis amigos del facebook así en general todos saludos para todos los amigos del facebook de gol de sama también saludos para todos saludos para todos los amigos del facebook de gol de mañez y 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 para hacer el juego flash pues tiene los movimientos básicos del juego de smash el bloqueo de la roda pero ya no hay que hacer el camejame, hay que hacer el bloqueo de la roda ¡Oh! Hay un fin de robo! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Gracias por el Summon Game Osea, él Bien Como ya les había dicho anteriormente Pues el que está jugando es Dolby Sama Porque el juego se Se controla, pues se maneja con Con teclado, yo soy un negado Para los juegos de teclado No le hago el teclado Wario, Wario La gente quiere ver el tono Saludos para mi pana Mi pana Mi pana Leonardo Pon el mundo de Mega Man X Me llaman ahí Eh Vamos a hacer una pelea de esquinas Están todos por un lado y por el otro Y aquí, bueno, aquí se va a hacer la pelotera No 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 Da Esa gallina no se de que va Un stop viene Para volver sana que hay la princesita Y que es eso? Los pollos, que es eso? Venganse los pollos, uff! Solo venganse los pollos que mataron Tengo tiempo ya Creo que va a ser ese pollo Tira el pollo a ver que es el pollo Sele, sele Ah ya, cuando el pollo se pone rojo es porque Lleva a toda la gallina de los pollos Ya ya Es que no se ha caído Se cumbió Estás de un golpe nomás Es más bien pegado, ya era Ahí fue Que nabo Oye, se agarran los dos ¿Cómo va a ser? No, 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 no Un salto, un salto, un salto Así que moda Yo quiero que Pich Digo Pich Pich Now, We're off Alright Black Mage Let's go pika chum pika chum oh todo el mundo random que es eso? un día tranquilo asi que es este la 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 en una la 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 ¡Oh oh! El otro está ya parado viendo la acción y no hace nada. Me parece a mi con un buen match. ¿Ves? Se fue, chico. Dime que el Pikachu va a ganar, yo le voy al Pikachu. No, puede ser. Cayó algo encima el Pikachu y ya se quedó. ¿Dónde le voy? Le voy a Megaman. A ver si igual está a Megaman o a Megaman, por favor. Pumple la misión. Se va, termina la misión así. Se va. ¿Y a quién quieren más? No, yo quiero más, yo quiero más. Otro más. Oh, nada más. No jodemos, no. con Goku, juega con Goku Naruto Sora y quien es ese tal Lloyd A ver, Tales of Fantasy en la ultima pues, del demo estamos demostrando y no se mundo, no se los dejo tu elección mira cual te llama la atencion Final Destination y cuando empezamos jugando con Goku lo puedes tener cargado si quieres lanzarlo afuera si pegando te van a dejar fechoso jajaja si esa lo tienes que estar altisimo cuando lo pego habia pegado ahi esta el poder de un caminame creo que era abajo y el de poder para hacer que hay ok no cae y recibe un poquito mas de daño pero ya es mas no cae no cae no cae no cae no cae f** no cae no cae ya no cae no cae no cae no cae no cae no cae ¿Cuál es? ¿Nordal? Bueno, les ha sido todo por hoy Pues, amigos, en una edición más de Video Game Retos Se despide a su amigo, Vuelvesama Y yo me despido también, pues Reiterando mis saludos a todos, amigos Bueno, pues, si a uno no le quedó claro La dirección de donde pueden descargar el juego Pues, hay que volverse a poner Pues, aquí está www.macleodgaming.com Bueno, ya saben, de ahí lo pueden descargar, bajar Está la página en inglés, si no se ve en inglés, pues, qué pena Bueno, me voy a caer en la chat, no voy a poner esos chistes malos Ahí está, todo el trabajo, bueno Adiós Goodbye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!